Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37. La parroquia Nuestra Señora de la Merced presenta su microprograma Compartiendo la Palabra. Meditaremos el Evangelio del Día y trataremos de entenderlo, incorporarlo a nuestra vida para crecer en la fe. Hoy San Mateo nos dice que el seguimiento de Jesús en muchos casos exige una decisión que podría acarrear renuncias que nos dolerán y nos dolerán mucho. Son momentos en los que debemos decidir con mucha firmeza y poner nuestras vidas en sus manos. Seguimos al Señor porque su voz es más firme y segura que los que buscan impedir este seguimiento. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 10, versículos 34 y capítulo 11, versículo 1 Jesús dijo a sus apóstoles «No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra no vine a traer la paz sino la espada porque he venido a enfrentar al hijo con su padre a la hija con su madre y a la nuera con su suegra y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará el que los recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe recibe a aquel que me envió el que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo les aseguro que cualquiera que dé a beber aunque solo sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo no quedará sin recompensa cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hermanos hoy Jesús sigue instruyendo a sus discípulos y lo hace con palabras fuertes les dice que no vino a traer la paz y aunque sus palabras sorprendan resulta evidente lo que dice él porque él y sus seguidores generarán división algunos estarán de acuerdo otros los despreciarán unos los seguirán otros se alejarán y eso hermano nos ocurre en nuestras propias familias y en nuestros propios hogares hay miembros de estos hogares que creen en Jesús que lo siguen que hacen el esfuerzo de seguirlo y hay otros que no están de acuerdo pero nadie permanece indiferente ante Jesús y ahí está la división algunos seguirán a la luz del Evangelio otros preferirán la oscuridad del miedo la mediocridad y la incoherencia pero antes de que nosotros tomemos una decisión debemos recordar lo que el Señor nos dice hoy somos portadores de Cristo y eso nos define tanto si aceptamos o rechazamos esta realidad hacemos esta oración queremos seguirte Jesús aunque nos digas que encontraremos dificultades con personas como ser parientes y amigos que no creen en ti danos valentía para hacerte fieles y seguirte mañana hermanos estaremos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios que Jesús los bendiga gracias por escucharnos gracias por escucharnos Gracias.